Y el mundo es tú, también yo, que con mi tijocito, que me vuelvo tú, cuando te pones tu pantalón, y te sacas tu bien final, se me suena el corazón, y me la canta se llama, no me canso de mirar, que me lo quisiera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!